Pero ojalá no haga lo que hizo Pierre García, que básicamente hizo un tinglado ahí con el Congreso en el gobierno anterior, otro político manejando los subsidios. Pero Néstor, mire, escuchando a los colegas, yo lo que veo es que el problema no es contra el activismo, sino contra la ignorancia. Es que el problema de Gustavo Bolívar no es su activismo, es su ignorancia, es que no tiene ni idea de lo que va a dirigir. Ah, pero es que el activismo es primito en mano de la ignorancia, amigo mío. No, 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 no es cierto, Néstor. Mire, porque Ruzin, que está muy bien preparada, es una mujer con doctorado en derecho. En desacuerdo. Susana Muhammad está muy bien preparada, especialista en temas medioambientales. Y lo he dicho. Luis Carlos Leal está bien preparado, es médico cirujano. Lo dice. Todos activistas. Por eso. Entonces, pero mire, Néstor, aquí yo lo que estoy viendo... Pero eso lo que quiere decir es que sí hay activistas que pueden conocer... Bien preparados. Claro, claro. Claro, y es que es legítimo que alguien que gana una elección, Néstor... En cuyo caso no llegan exclusivamente por activismo, sino precisamente por tener la preparación para los cargos. Es legítimo, Mara Consuelo, que alguien que gane una elección y esté preparado llegue a gobernar en los sistemas parlamentaristas, los que son parlamentarios, que son políticos, como es el caso de Alexander López, por ejemplo, conforman gobierno, conforman gobierno y su experiencia es como políticos. Y después son ministros. Tenemos en Colombia un sistema que no es parlamentarista. No, pero estamos estrenando, por ejemplo, que un tipo muy bien preparado, que ha hecho una carrera política muy decente, como Alexander López, llegue hoy a un cargo que es atípico para un excongresista, un ex senador, pero que yo espero que a él le vaya muy bien, al igual que a los otros, al señor Carrillo, que no ha hecho más que insultarme, al señor Bolívar, que no ha hecho más que insultarme, también les deseo lo mejor, porque es lo que le conviene a este país. Yo también, yo también. Les deseo absolutamente lo mejor, especialmente para manejar el riesgo, Néstor. ¿Usted se imagina la primera inundación manejada ahora por Carlos Carrillo? Pues vamos a tener todos los ojos encima. Esperemos que le vaya muy bien, esperemos que se redebe personas técnicas, capaces, y que con transparencia administre los recursos y no termine como el Bedo López. Sí. Mira, aquí me dice un oyente, me escribe, me dice Alberto.